porque las primeras 18 horas por lo menos se dijo que era una mujer argentina que había sido sotendida por hinchas barrabrabas de un equipo de fútbol de la U de Chile. Sí, de la U. De la U de Chile en una estación de metro y que había sido sometida sexualmente. ¿Hay noticias respecto de esto? Sí, en principio se confirmó que era argentina, así lo comunicaron los carabineros. Nosotros les comentábamos que los fiscales estaban un poco dudativos, podríamos decir, con la información, porque si bien habían tenido acceso a los documentos, la joven aún no había despertado, finalmente despertó, pudo brindar declaración. Esta joven es chilena y así también lo confirmó el cónsul argentino, el señor Norton, allá en Santiago de Chile. Eso por un lado, no es argentina, es chile, sí. ¿Cómo sí que tanto desprecio ha generado en el mundo entero respecto de lo que había ocurrido en España y ahora que se volvía a repetir en Santiago de Chile? ¿Vos te acordás que yo te decía que en la estación de metro cerca del Estado Nacional, donde habría sido este abuso sexual luego del asalto a la joven de 28 años, había cámaras de seguridad? Sí. Finalmente sirvieron y en la jornada de hoy han logrado identificar, gracias a esas imágenes, a cinco hinchas de fútbol que podrían llegar a ser los agresores. De esos cinco, tres, la víctima ha confirmado como posibles. Los ha identificado, o por el rasgo fisonómico los ha ubicado en la escena. No están detenidos, sí identificados, porque se siguen recolectando las principales pruebas, pero esas serían las dos grandes novedades. El caso en Chile crece cada vez más y el repudio también. Lo que llama poderosamente la atención es que en Santiago, el metro de Santiago, es absolutamente moderno, con todas las medidas de seguridad, bien iluminado. No es una estación de trenes del conurbano bonaerense. No, no, es una de las... ¿Cómo pudieron haber? Son modernas, como bien vos decías. La barra de la U, del equipo de fútbol, emitió un comunicado en Twitter. ¿Lo tenemos aquí? Avalando, sí, vamos a verlo. El comunicado está bajo ante los hechos ocurridos anoche en la cercanía de la Estadio Nacional. Bueno, este es nuestro comunicado, declaramos lo siguiente. Nosotros te lo vamos a leer, porque es muy fuerte lo que dicen. Este es el escudo, lo esperaremos que cobardes de esa calaña vistan nuestra camiseta. Sí. Seguí. Si en efecto fueron hinchas de la U, sepan que los encontraremos. Y si no fueron hinchas azules, condenamos el hecho de igual manera. El comunicado sigue, es extenso, pero vos fíjate qué importante que los integrantes y los dirigentes de la barra, que además manejan las redes sociales, brinden este mensaje en un momento como este. Lo más interesante sería que si se difunden los rostros, o si ellos se enteran de quién se trata, en una barra brava todo se sabe. Que no se queden solamente en el comunicado, se dirijan a las autoridades y con el dedo acusatorio les digan, tenemos información que fue este, 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 este y este. Porque con el sepan, sí. No, no, no existe esa certeza. Por eso que dicen, los encontraremos. Encontraremos. Si ese sepan que los encontraremos, habla también a las caras de una investigación interna que ellos se proponen a realizar. Como bien vos decías, en un club se conocen todos, inclusive los hinchas, muchos están registrados. Y sí, es tal cual dice la víctima, que los cinco iban con la camiseta, son de más fácil identificación de repente. Gracias. Gracias.